La policía de Hollister investiga lo que ha calificado como el caso de abuso animal más grande en la historia de esa ciudad. La policía dice que detuvo a dos sospechosos y sellaron una casa ubicada en la cuadra 700 en el Toro Drive. Rescataron a 13 perros y calculan que había unos 200 gatos en la propiedad. El viernes los agentes volvieron y encontraron a una mujer dentro de la casa y muchos de los gatos ya habían escapado. La mujer fue detenida también. Lograron salvar a unos 65 gatos, de los cuales 31 ya habían muerto y dos fueron llevados al veterinario. La policía dice que la investigación sigue su curso y que el caso ya está en manos de la Fiscalía del Condado San Benito. Los detenidos promovían un grupo de rescate de animales en redes sociales llamado SBC Pet Apalosa. Fueron identificados como Susy Alarcón y Richard López, quienes se enfrentan a cargos por delito grave de crueldad animal. Gracias. 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 Gracias.